Yo lo sé, que ahora estoy en el mismo momento Yo lo sé, que soy el rey del movimiento Yo lo sé, yo lo sé, que me creen Yo lo sé, que ahora estoy en el mismo cuerpo Yo lo sé, que ahora estoy en el mismo momento Yo lo sé, que soy el rey del movimiento No sé, no sé, eh, 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 yo no sé, ya me entero Hoy volo y ahora como si se van, ve aquí en el abrigano a la madre Que yo te lo llevo en el botellano, que me gustan y me gustan, ya, 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 ya ¿Qué veré? Ya, 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 como vamos a... Bueno всего, no sé. Que me hayan cambiado, que más es la nueva 98. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!